Nos metemos ahora en los precios, en la información que dio a conocer la inflación del mes de septiembre. Haremos también un relevamiento de cuánto llevamos acumulado los argentinos de aumentos de precios y cuál es el proyectado hacia fin de año, pero también las consecuencias políticas o desde lo político, cómo se observa este dilema a poco más de 10 días de las elecciones presidenciales. No se logró encontrar la vuelta y el pico volvió a producirse en septiembre, Fernando, como el año pasado. Tal vez por el mismo motivo, parte de la devaluación y parte del acumulado de la devaluación anterior. Hoy el INDEC dio a conocer los números, confirmando que para septiembre la inflación fue de casi 6 puntos y que lo que más volvió a aumentar fueron los alimentos y las bebidas. Pero se sumaron algunos aumentos estacionales, como por ejemplo la indumentaria con el cambio de temporada y también los gastos en atención médica y salud, que son una problemática enorme para los argentinos. Y vamos a ver que a lo largo de todo el año es lo que más ha seguido aumentando. La salud es cada vez más costosa en la Argentina. Salud. Gracias. Me ha hecho estornudar. Vamos entonces con los primeros números. Me hablaba de 6% en un solo mes. Bueno. Y cuando me mostré el acumulado ni te cuento. Septiembre para el INDEC a nivel nacional 5,9% fue la variación de precios. Se había anticipado 5,8% desde las consultoras, terminó siendo más todavía. En 2019 37,7%, un acumulado altísimo en los primeros nueve meses del año. Y en el interanual 53,5%. Vamos a ver ahora por capítulos. En el mes de septiembre alimentos y bebidas disparando una vez más el indicador 5,7%. Salud 8,3%. Prendas de vestir y calzados, así lo mide el INDEC, 9,5%. Para ver la fotografía completa de septiembre hasta septiembre. Fijate cómo ha evolucionado la inflación con los picos que ya habíamos anunciado. El de septiembre de 2018, que estuvo por encima del 6%, 6,5%. Después que comenzó a disminuir hacia el mes de diciembre. Algo fuera de lo normal para la inflación en cualquier país. Con otro pico en marzo. Y nuevamente en septiembre subiendo. Tengo una pregunta porque he perdido de vista. En este bloque aquí, en la caída, estrepitosa caída en términos inflacionarios. ¿Tuvo que ver la recesión en ese momento? Tuvo que ver. En marco del freno de la economía. Y aquí el penúltimo gran retoque del dólar. Sí. Bien. Los grandes picos tienen que ver directamente con la devaluación. Y las mesetas estarán apuntadas principalmente a la escasez de consumo. Yo me quiero quedar con un solo detalle. En julio del presente año. Esto es un mes antes de las elecciones PASO. Después todo se iría al diablo. Ese domingo, cuando conocidos los resultados de las elecciones PASO, las casas que venden el dólar en día domingo para el día lunes, modificaron sustancialmente el valor de la moneda norteamericana y de ahí en más comenzó a trepar. Vos fijate. 2,3%. Es cuestión de ver. Tres veces más. Casi tres veces más. Y solo en septiembre estamos cerrando la inflación que algún otro país pueda tener en uno o en dos años. No, dos años. Vamos a ver cómo se comportaron los precios en Mendoza. Medidos por Mendoza, la dirección de estadísticas. En septiembre, 5,6%. Más o menos lo mismo que a nivel nacional. Tres décimas por abajo. 37,2% el acumulado en 2019, también por debajo de la media nacional. Al igual que el interanual, 53,7%. Vamos a ver los capítulos. Y en coincidencia con lo que ocurrió a nivel nacional. Alimentos y bebidas, 4,4%. La atención médica incluso aumentó más en Mendoza que en el promedio del país. Eso es lo que me... A ver, seguramente no vamos a tener la respuesta. Pero, ¿por qué estamos tan por encima respecto de los gastos médicos en Mendoza de lo que da el marco nacional? Yo no lo sé. Reitero, dejo picando la pregunta. Si alguien nos quiere dar marido. Yo no lo conozco. La indumentaria, porque la ropa en Mendoza siempre fue más cara que en muchos lugares de la Argentina. Bueno, en relación a los gastos médicos o en salud, la atención médica, el mes pasado Mendoza no había incorporado toda la devaluación a determinados medicamentos y también a determinadas prácticas médicas. Ahí está la explicación, entonces. Sí, en una parte es eso. Que habían puesto el freno de mano y ahora lo sacaron y todo se volcó al mes siguiente. Y la autorización para el aumento de las empresas de medicina prepaga. Está bien, pero las autorizaciones de las empresas de medicina prepaga se establecen en el marco nacional, Emiliano. Eso es lo que te digo. Tenemos una prepaga. Suponte, vos tenés una prepaga o yo tengo una prepaga. Suponete. En términos nacionales se manejan los valores. Ya mismo hacen los descuentos. Ya votas en los descuentos del bono de sueldo. Y si no te alcanza con eso, pagarás adicionales. Hay algunos otros gastos médicos que son más elevados en Mendoza que en el resto del país. O al menos en la ciudad de Buenos Aires. Planteo esta pregunta, ¿no? Porque me llama la atención. A ver, ¿cuántas empresas de confección de ropa pueden haber en Mendoza? Lo desconozco. ¿Cuántas, por ejemplo, en Capital Federal? O en Provincia, perdón, de Buenos Aires. En la Provincia. Pero que no estamos hablando de Buenos Aires ni de Capital Federal. Estamos hablando de los principales conglomerados urbanos a nivel nacional. Eso es lo que te marca el promedio de la placa anterior. Bueno, otra vez, alimentos y bebidas es lo que hace disparar la estadística. No estamos hablando de aumentos de combustibles sino de alimentos y bebidas que es lo que más hizo que la inflación creciera en el mes de septiembre. 5,9% a nivel nacional, un poco menos en Mendoza. Mira, la sumamos a Vanina. ¿Te parece? La sumamos a Vanina Vital hablando de esto. De los alimentos. Este rubro que es absolutamente sensible a todos los hogares argentinos. Y ahí también hay ranking. Sí, según la misma medición que estaba mencionando Emiliano del INDEC te vamos a mostrar la variación de precios de agosto a septiembre que tuvieron los alimentos. Hemos seleccionado para ustedes estos datos. Son los seis, los seis más importantes. Esa es la de limpieza e higiene. La repasamos en un minutito nada más. Vamos, por favor, a la de alimentos. Vamos con los alimentos, por favor. Claro. La de alimentos, sobre todo, porque es tan importante para la canasta básica y marca siempre la diferencia en nuestra billetera. Fíjate, el pollo se ubica en primer lugar. Es el producto que más aumentó de agosto a septiembre, un 14,3%. El pan, un 14,2%. Las hamburguesas congeladas, un 11%. Claro, aquí hay que hacer algunas adquisiciones también. ¿Quién consume hamburguesas congeladas al valor que tiene por kilo? Porque no se trata solamente de observar el paquetito de dos unidades. También debemos observar el costo por kilo. Si no vemos ese lugar, vamos a ser indudablemente, nos van a llevar engañados a la compra. Hamburguesas congeladas. Y bueno, comprate un kilo de carne molida y hacete un montón de hamburguesas. Pero no estamos hablando de cómo economizar. Si no estamos diciendo cómo impacta el crecimiento en términos de los alimentos, de la inflación. ¿Se entiende lo que quiero decir? El pollo, elemento esencial. El pan, elemento esencial. Pregunto, ¿todo el mundo tiene que comer galletitas dulces? No, no es así. No es que seamos ponzoñosos en buscar galletitas dulces. Ya sé que no se come todos los días, pero las galletitas aumentaron el 10%. Y el pollo aumentó el 14%, al igual que el pan. No sé si vamos entendiendo por qué está hecho este ranking. Sí, las salchichas, bueno, 10,6%. O la leche en polvo, 7,3%, que aumentó mucho más que la leche fresca. Exactamente, la leche líquida que no registró un aumento entre agosto y septiembre. Pero de esta placa nos vamos a centrar, si les parece, en el pollo. En este producto tan fundamental que ante el aumento del precio de la carne vacuna, muchos se inclinaron a consumirlo. Y tanto es así que en el primer semestre de este 2019 se incrementó el consumo del pollo al menos un 30%. Veremos qué pasa en esta segunda mitad del año. Fuimos hasta una avícola para preguntarle al dueño, al encargado, cómo encuentra el comportamiento del mercado, pero también a algunos clientes que justo también estaban comprando pollo esta tarde. Bastante bien, porque ahora había subido un poquito el pollo. Pero el consumo, la gente, mucha gente, y la semana que viene tiende a bajar el pollo. Sí, todos los días había suba de pollo. Dos o tres veces en el día habían que modificar los precios de los pollos porque subía mucho. Y después no se estabilizó y bueno, ahora ha subido muy poquito. Por la realidad por donde yo vivo, no, es imposible. ¿Por dónde vive usted? Yo vivo en Colón de Segovia. ¿Y ahí está más caro el pollo? Sí, allá está como 150, 140. ¿Y usted nota que ha aumentado en los últimos meses? Sí, ha aumentado, como todo, ha aumentado muchísimo. La milanesa la tienen a 120 y en Godoy Cruz está 300. Bueno, en otras partes igual. ¿Otro apartamentos lo ve más caro el precio del pollo? Más caro hasta 80, 70, 100 pesos más. Vengo ahora a comprar. Vamos a ver con cuánto se encuentra. Ajá. ¿Qué piensa? ¿Que va aumentado? ¿Bajado o no? ¿Bajado o no? No, me viene a aumentar. ¿Y qué hace cuando le sube el precio del pollo o de la carne? Y se trata de comprar menos. Otra cosa no se puede hacer. Se sigue comprando, pero menos. Se sigue comprando, pero menos. No es antes era por kilo, lo que se llora es dame 200 pesos de o dame 300 de. ¿Cuatro milanesas? Claro, ya no es como antes. Esa es la situación de los alimentos, pero también hemos decidido destacar los productos de higiene y limpieza. La lista es larga. Nosotros hemos destacado los seis que más se incrementaron, según los datos del INDEC, entre agosto y septiembre. Fijate, el algodón ocupa el primer lugar con 12,7% de incremento. Los pañales, 11,4%. Las consultoras privadas el día anterior habían manifestado un incremento del 13% en los pañales. El detergente, un 10,2%. 70% el aumento interanual del detergente. Desodorante, 10,2%. Jabón para la ropa, 8,2%. Con un aumento interanual del 70%. Y el shampoo, 7,4%. Datos del incremento del último mes. Y respecto de estos productos, si les parece, nos centramos en pañales, tal cual lo anticipábamos en los títulos. Algo que muchas familias tienen que comprar sí o sí, no se puede evitar. Pero vas a escuchar ahora el comerciante que nos dio la nota indicando sobre la preferencia de segundas, terceras y hasta cuartas marcas para poder ahorrar en pañales. Sí, está, ha caído un poco la venta por una cuestión de, bueno, los aumentos que ha habido últimamente que rondan entre los 10, 15%, depende de la marca, como te decía. Busca alternativas más baratas, busca alternativas más baratas. Ha bajado un poco la gente la calidad o del consumo también, ha bajado bastante, bastante bajado el consumo. Tema, parecidos, ¿cómo los encontrás? En los supermercados están carísimos. Estás por las pañaleras. Ante el aumento de precios de pañales, ¿usted qué hace? ¿Prefiere segundas marcas? ¿Qué hace? Sí, estoy probando con las marcas y a veces vamos a lo más barato, lo más económico. Desde que nació el bebé hasta ahora que ha cumplido 6 meses, ¿ha notado un aumento de precios? Sí, bastante, bastante. ¿Y ante eso usted qué hace? Sí, compro dos bolsones, o sea, lo mínimo. ¿Usted ha notado el aumento? Sí, atroz. ¿Mucho? Vergonzoso, vergonzoso, realmente vergonzoso. Y más caros, han aumentado bastante, bastante. ¿Qué hace ante ese aumento de los pañales? Y no hay opciones con los chicos, o sea, usan pañales y hay que comprarles a como uno pueda.